Cuando vas al jardín, en la salita, alguien te espera feliz. Yo soy la maestra, la señorita, soy quien te espera feliz. Y voy a caminar con vos y dejaremos una huella con cada dibujo, cada sonrisa. Y juntos vamos a crecer como también crecen las flores en el jardín. Yo soy la maestra, la señorita, soy quien te espera feliz. Es nuestro cazarrincón para cuidarlo aprendiendo a compartir. Y voy a caminar con vos y dejaremos una huella con cada dibujo, cada sonrisa. Y juntos vamos a crecer como también crecen las flores en el jardín. ¡Gracias! ¡Gracias!